El seguro de gastos médicos tiene como finalidad cubrir los gastos hospitalarios y médicos derivados de un accidente o enfermedad. Para cada plan de seguro hay una cobertura específica, por lo que es conveniente que revise el contenido de su póliza y verifique que la cobertura del plan que contrató cubra sus necesidades. Como en todos los contratos de seguro es muy importante leer el documento denominado condiciones generales, normalmente empastado con índice en donde se encuentran los derechos y obligaciones de las partes. Especial atención se debe dar a la cláusula de exclusiones, ya que en ellas se establecen los riesgos, causas o circunstancias que no ampara el seguro, en los que la compañía no responderá por los gastos en caso de presentarse un siniestro. Generalmente quedan excluidos los gastos originados por causas que no se consideren médicamente necesarias para la recuperación y conservación de la salud. Los gastos originados por padecimientos que ya tenía el asegurado antes del inicio de la cobertura. Los gastos originados por tratamientos que no sean reconocidos por la práctica médico-científica. Los gastos cuando se considere que el asegurado voluntariamente agravó el riesgo. La mayoría de los planes de gastos médicos mayores cubren complicaciones del embarazo, así como cualquier complicación que se le presente al recién nacido. En ambos casos, la madre deberá detener por lo menos un cierto número de meses de cobertura continua en la póliza, generalmente 10 meses. La mayoría de las controversias en materia de seguros están relacionadas con la aplicación de algunos términos, por ejemplo, periodo de espera. El periodo de espera es el tiempo establecido en la póliza a partir de la contratación del seguro, durante el cual la aseguradora no cubre los gastos por la atención o tratamiento médico de ciertas enfermedades o padecimientos. Preexistencia. Es la enfermedad o padecimiento que se inició antes de la contratación del seguro de gastos médicos y que generalmente no están cubiertos por el seguro. Pago de primas. Es una de las obligaciones principales que tiene todo asegurado. Si el asegurado optare por cubrir la prima en parcialidades, semestral, trimestral o mensual, cada una de estas vencerá al comienzo del periodo de vigencia que corresponda. El artículo 40 de la ley sobre el contrato de seguro concede un término que no podrá ser inferior a tres días ni mayor a 30 días naturales siguientes a la fecha del vencimiento para el pago de la prima o la primera fracción de ella, por lo que la segunda o posteriores fracciones de la prima carecen de un término de gracia establecido en la ley, por lo que al no pagar puntualmente y ocurrir el siniestro, las compañías de seguros argumentan la cancelación de la póliza por falta de pago. Reembolso. Consiste en que los gastos incurridos ya por enfermedad o accidente sean liquidados a los prestadores de servicios médicos por el propio asegurado y posteriormente la compañía aseguradora, una vez aceptada la reclamación, entregará dichos importes a la asegurada. Pago directo. La compañía aseguradora liquidará los gastos incurridos directamente al hospital y médico tratante, siempre y cuando estos prestadores de servicios se encuentren bajo convenio con dicha aseguradora. Por último, si practicas deportes conocidos como peligrosos, como el motociclismo, el paracaidismo, o tienes interés en que se te cubra algún padecimiento o enfermedad grave, dependiendo de cada compañía aseguradora, hay exclusiones que se pueden asegurar mediante un convenio expreso, que se conocen técnicamente como el endoso de la póliza. Te sugerimos revisar estas recomendaciones a la hora de contratar una póliza y para cualquier información adicional estamos a tus órdenes en Conducet, en la Avenida Real de Lomas, 1005, Lomas, cuarta sección.